Y que se va pasando, y muchas cosas perdemos, lo más querido y amado, y eso que se lleva el tiempo, la vida corre deprisa, las horas de a poco vuelan, tenemos que resignarnos, por más que mucho no duran. La vida es para vivirla, y tu alma va a levantarse, ponerle el pecho y seguir, y al caer se levantarse. Nunca siempre al horizonte, porque una revancha existe, pedir con fuerza y coraje, si muchas veces perdiste, y aunque no puede seguir, y se agarró el camino, tenemos que continuar, de eso se trata el destino y las lágrimas que caigan, y que se caiga la deprisa, para que viense la gente, que no hay algo y que es la risa.